levantamiento rtk con g1 plus y correcciones por internet yo voy a entrar al rover a mi receptor para poder configurar los parámetros por internet y ahí están los valores nombre del servidor el usuario la contraseña le voy a dar en aplicar ahora lo que voy a hacer es me voy a levantamiento levantamiento punto y como mi equipo es un g1 plus con sistema imu tengo que hacer una inicialización para levantar de forma inclinada ya está ok voy a indicar la altura de mi antena 140 perfecto y ahora vamos a hacer el levantamiento este punto por ejemplo el punto 100 lo voy a indicar ok muy bien ya se levantó mi punto 100 ahora lo que voy a hacer voy a levantar este punto de forma inclinada para hacer algunos comparativos lo mismo para otra inclinación esta es la ventaja de este equipo que puedo inclinar incluso hasta los 60 grados y puedo levantarlo vamos a hacer el levantamiento ahora ahora voy a levantar solo esquinas nada más porque ya con esto vamos a hacer el comparativo de forma inclinada como crean conveniente eso es la facilidad de trabajar con uno de estos equipos no hay la necesidad de nivelar porque ya está el sistema de inclinación el imu estas divisiones de la vereda tiene cada uno un metro así que voy a levantarla de forma inclinada para poder ver qué tan bueno es la precisión también de este de esta medición de esta medición y ¡Gracias! ¡Gracias!